Hola compañero, compañera de ira. Hoy quiero presentarte el pentágono del amor. ¿Qué es esto del pentágono del amor? En medicina energética, como lo es al fin y al cabo la bioenergía aurea, se trabaja con geometría. ¿Por qué se trabaja con geometría? Porque todo el espacio es matemático. Todo el espacio vacío tiene una forma. Si vos tenés una forma, ya sea un triángulo, un pentágono, un hexágono, un octógono, y conectas toda la información con esa forma geométrica, va a mantenerse bien fuerte en tu vida. ¿Qué quiere decir que se mantenga fuerte? Que difícilmente tengas problemas y debilidades en esos puntos. Yo quiero contarte de un pentágono que todos los que trabajamos con este tipo de energía, es importante hacer fortalecimiento, descubrir si tenés algún problema, en uno de estos puntos, ¿sí? De este pentágono que son cinco, ¿sí? Uno de los aspectos de este pentágono es el amarse a sí mismo, ¿sí? Amarnos a nosotros mismos es un amor primordial. No podemos amar a los otros si no nos podemos amar a nosotros mismos. No podemos darle a otro lo que no tenemos. ¿Sí? Es muy simple. Por lo tanto, amarnos a nosotros mismos es, podría decir que es casi lo más importante para generar un amor incondicional y verdadero. ¿Sí? Otro tipo de amor que está representado en otro puntito de este pentágono, en un segundo punto, es el amor fraternal. El amor fraternal es muy diferente al amor por uno mismo. Es otro matiz. El amor fraternal es el que sentimos con nuestros familiares, el que sentimos con nuestros amigos, compañeros. El que nos hace afines a cierta gente y cuando no hay amor fraternal con ciertas personas nos solemos alejar, nos sentimos diferentes. Podrán ver que, como vivimos en sociedad, este punto también es muy importante. Una persona que no sepa desarrollar este amor fraternal difícilmente va a poder adaptarse a alguna sociedad. Vamos a otro tipo de amor. Es el amor materno. El amor materno no es que sea necesariamente el de una madre. El amor materno es el que nos lleva a querer amparar, cuidar, proteger a eso que queremos. Cualquier persona, por ejemplo, tiene miedo a que le suceda algo malo a algún familiar, a un ser querido. Eso es amor maternal. Cuando vos ves un cachorro, cuando vos ves un bebé, y uno le agarra como, no sé, te hace esa cosita así, te da ganas de cuidarlo, o protegerlo. Eso no sucede con muchas personas, no solamente de mamá a hijo. Es otro tipo de amor que nada tiene que ver con el amor fraternal y con el amor a uno mismo. Es otra faceta y también es necesaria. Porque si falta, es como que te falta humanidad. Vamos al cuarto, al cuarto puntito del pentágono. El cuarto es el amor erótico. El amor erótico es el amor que sentimos por ese sexo, ¿sí? El otro sexo, casi siempre, ¿sí? Por el sexo femenino o el sexo masculino, ¿sí? Dependiendo el caso. Por lo tanto, ese amor erótico es otro tipo completamente diferente al amor maternal, al fraternal y al amarse uno mismo. Es otra faceta del amor, ¿sí? Si queremos a nuestra pareja como si fuéramos una madre o un padre, no va a funcionar bien esto. Si queremos, por ejemplo, a un amigo como una pareja, y bueno, tampoco va a funcionar. Entonces, es importante que estén bien divididos y bien diferenciados los roles. Y tenemos un quinto puntito en el pentágono. Y como todo lo que es medicina bioenergética, bien, está la neutralidad. ¿Qué es la neutralidad? Es el punto cero. Es un lugar donde no hay juicio. La neutralidad es, podríamos decir, sin mente. Sería el amor incondicional. Este estaría en un quinto lugar. Cuando se hace una sesión de bioenergía aurea, posiblemente la persona tenga problemas, relaciones, con la pareja, con los hijos. Casi siempre que hay problemas en las relaciones hay que chequear si hay alguna debilidad, algún conflicto o algún problema en este pentágono. Muy bien, te agradezco mucho el prestar mi atención y voy a ir presentándote así figuras geométricas. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias.